¿Ya leyeron todo el libro, chicos? Todavía no. ¿Sabes qué te quiero decirle al profesor? ¿Sabes qué te quiero decirle al profesor? ¿Alejandro? ¿Te cuento más que él dejó acá sus libros y yo le vendí a ese? Tiene Karin, la directora. Para que veas que no le importó nada. El mío está en la guantera del auto y le busqué a mi abuela la vez pasada. Mi abuela re habla guaraní todo. Yo no me crié con ella, se nota, porque no hablo nada. Y se sube mi abuela y orgullosa, porque ella abrió y vio que estaba el libro guaraní. Y me dijo, por qué vas a aprender guaraní, me dijo. Y bueno, da poquito. Sí, los domingos, cuando nos juntamos a tomar treré, ya me está enseñando algo. Espectacular. De ahí a que aprenda, ella da otra cosa. No, todo se puede. Todo se puede. Todo. Bueno. ¿Cómo le va, señor profesor? Bien. ¿Qué hizo el fin de semana? Queremos saber. ¿Qué hizo un antropólogo filosófico y lingüista y guaraní en un fin de semana? Un fin de semana. Y a veces salgo y recorro. Tengo... Hablando del tema anterior, pero de una manera específica, claro. El tema anterior era, no quiero tener sexo con mi señora. Volví a empezar una relación con mi señora. O sea, a continuar. Pero llegué a un punto y volvimos a pensar. Somos novios nuevamente. ¡Ah, mira! ¡Ea! ¡Qué lindo! Yo nuevo Juan León, entonces... ¡Ea! Sí, sí, sí. Todo lo que dijo la doctora acá es cierto. ¿Verdad? Todo es cuestión de imaginación y... Hace cuarenta años estamos casados, ¿verdad? ¡Qué lindo! Mira cómo se miran enamorados. Yo dije cuatro. Yo tengo cuarenta, ¿eh? No. Esto es lo que me hace volver a creer en el amor. Sí, claro. ¿Viste, pa? Nosotros somos agentes que le va a hacer creer a esta generación en el amor. Que el amor existe. Sí, claro. Eso es cierto. No se puede creer nunca. Ahora, a ver un poco. Yo dentro de treinta años voy a tener setenta años. Yo puedo llegar a cuarenta años entonces de casado. ¿Pero por qué no? No, porque ahora tengo diez. Y más treinta años voy a tener setenta, setenta y uno, sí. Llego. No, porque la otra vez, sesenta y cinco años de casado celebraban los abuelos de mi señora. A mí no. Sesenta y cinco. Y mi señora me dijo muy cruelmente, nosotros ya no llegamos. Sí, sí. ¿A eso es cierto? Pero de todas maneras siempre hay que ser optimista. Hasta el último momento. Pero no sé si quiero llegar a los sesenta y cinco años, man. Acá ya preguntan, ¿lo vamos a dejar de muy mimipio? Acá es que... Pero muy mimipio. Espera, espera, espera. Traducción, traducción. Si la pone un poco. Si la suele poner. Sí, sí. Ah, así que van guaraní. Es una cuestión así conjunta, ¿verdad? También ella... ¡Ah! Ahí ese viene la mano de parte de ella. Yo pensé que era brillante eso. Perdón, ¿qué dijo la mano de parte de ella? Ella y a veces yo también, así que nos turnamos. Y como decían acá, buscábamos los lugares. ¡Ah! Pero exposición pública. ¿Cómo es la palabra? Emoimimipio. 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 Yo pensé que eso era brillar. Porque cuando me escribieron en el Instagram, yo pensé que era brillar. Me enví otra cosa. Me enví otra cosa. Me enví. Y yo pensé que era... O sea, que me estaban diciendo cosas. No me escriban más al Instagram eso. O de Ciudad o Verá, otra cosa. De Ciudad o Verá. Te brilla la frente. La frente, ¿sí? Sí. Ese también. Pero esas son alusiones que no valen la pena, ¿verdad? Le quiero mandar un saludo a Irene Marcel, que nos está viendo desde la oficina y me dice que así le parezco a mi mamá. Ah, qué bien. Yo también. Gracias. Muchas gracias. Sí. Suba el helicóptero. Suba el helicóptero. Suba el helicóptero. Normalmente a los hijos le quieren parecer más a la mamá. Sí, sí, sí. Rara vez al papá, ¿verdad? Yo tengo el caso con cuatro hijos y todos con la mamá. Todos con la mamá. Sí, sí. Todos hablan guaraní. Todos hablan guaraní. Son profesores guaraní. Pero uno es el que continuó la senda. Los otros se dedican a otras cosas. Pero ya son todos grandes allá. Somos abuelos. Tenemos ocho nietos. Qué obvio. Con los nietos volvimos a empezar de nuevo también. Pero es una... Yo digo nomás dentro de todo esto. Que es tan interesante también la propuesta de ustedes, ¿verdad? Con tanta gente que estaba viendo todos los mensajes. De todos los gustos. En todos los colores. Y bueno. Y sobrellevar eso en una tarde tan linda como esta. Vale la pena. Hace agradable el programa. Pero eso también yo creo que una de las razones que me decía la productora era el tema de los mitos acá. Y también hay mucho de eso en el mundo guaraní. Porque hay un personaje entre los mitos. Todos escucharon, conocen, el famoso Curupí. Curupí. ¿Verdad? El Curupí que es uno de los mitos creados por un paraguayas que pocos conocen, ¿verdad? Él se llama Narciso Recolmán. Narciso Colmán el apellido. Y tenía un sobrenombre. Era costumbre un tiempo atrás no identificarse como poeta. Era una cuestión que no era muy agradable a la gente. Todo el mundo usaba una especie de sobrenombre. Y él tenía el sobrenombre leyendo Narciso R del revés. Era Rosicram. Y él escribió un libro. De casualidad, él fue a la zona de Paraguay, a un lugar que anteriormente solamente se llegaba a través del tren. Y va de cacería con unos amigos. Y de casualidad, repito, detrás de un animal herido, llegan a la entrada de una gruta. Y en esa gruta encuentran una imagen increíble. La imagen y la fotografía existen. De un indígena sentado en un trono. Sobre una especie de trono, a una especie de metro de altura. Con unos pedregullos alrededor. De distintas formas. Este amigo, este señor Narciso Recolmán, trajo esos pedregullos y luego comenzó a interpretar. Y como hablo yo mucho de la mitología de Grecia y de Roma, él construyó una mitología. Y en esa mitología se habla de una pareja que era la mujer más linda que había en la comunidad, que se llamaba Kerana, la dormilona. Y el espíritu del mal, que era Tau. Tau rapta a Kerana. Y esa relación fue maldecida por la diosa suprema llamada Arasí. Y consecuencia de eso, nacen siete monstruos. Para más otra vez siete vecinos. Porque hasta no hace mucho tiempo el ser siete vecinos no era una cosa muy buena. Tenía que hacer un manto de malo, maléfico. Estos eran monstruos y siete vecinos. Y allí nace el Teyú Yaguá. Teyú es el lagarto. Y Yaguá, perro. Pero era un caso notable. A Narciso Recolmán no le gustaba el número siete como el de la suerte. Todo lo contrario. Todo lo malo pasaba con el siete. Tenía siete cabezas de perro. Luego estaba el Moituín, que era víbora y loro. Cabeza del loro. Luego aparece el famoso Yacy Yateré. El niño con la varita, el rubito de ojos azules. Vale, bebé. Sí. Y bueno, después aparece el curupí. Después está otro llamado Aho, que era una especie de oveja. Con rabia. Sí. Y estaba otro que era el Moñay. Una especie de dragón, más o menos. Y el último, allí está el más maldito de todos. El séptimo hijo, el Luisón. ¿Verdad? Que es el que en estos días estuvo muy de moda en varias partes. Claro, ayer hablamos con la persona que reconoció la ropa. De la que se encontró en la calle. De la persona que había fallecido hace dos semanas. ¿Qué hay de cierto, profe, con esto? Porque se habló, no sé dónde se encontró unos escritos en una cueva. De algo. Y había una similitud de los mitos nacionales con los nórdicos. También. Acá un gran paraguayo también profesor durante muchos años de la universidad, el ingeniero Vicente Pistilli. Hizo una serie de estudios sobre la presencia de los vikingos en el Paraguay. Y, según él, rastros de esa cultura todavía se pueden encontrar en muchas de las serranías. Hay en el cerro, en el Imituruzú, en la zona del Guairá. También hacia la Mambay. Pero son cosas que, lastimosamente, sobre todo por una despreocupación también. Nunca fueron motivos de un estudio exhaustivo así. Sino que simplemente existen referencias. Pero, al margen de eso, estamos hablando de una cuestión que es universal. Todas las sociedades, todos los individuos creemos en este tipo de llamados así fenómenos paranormales, seres extraordinarios. Uno, qué sé yo, ve acá, escucha lo que es el pora, que supuestamente son las ánimas, las almas, que quedan en una especie de, no sé si decir un limbo más o menos, y durante un tiempo están allí y definitivamente después van a donde tienen que ir, ¿verdad? En el caso de estos fantasmas, con esos nombres los conocemos, están películas, ¿verdad? El Luisón nuestro también existe en otro nivel. El Hombre Lobo. El Hombre Lobo. Están las películas en muchos países del mundo. ¿Pero Curupí cuál sería? Y el Curupí es exclusivamente nuestro en la creación de Narciso Recolman, que es una persona, un personaje con rasgos nativos, indígenas, que tenía el miembro, o sea, el pene liado al cuerpo. Y que... Una especie de arche. Ese parece como un invento de los perros, así, en tercer curso, ¿verdad? Hicieron un dibujo. Acá, por ejemplo, yo escuché... Le he liado, así le he liado. ¿Sabes cómo yo me imagino que fue que estaban jugando con arcilla o con plastilina y tenían que hacer un muñeco y ahí salió? De la arcilla. Empezaban así. Durante toda la hora tú haciendo el pintito más. Y ahí enrolló y ahí quedó. Para mí fue así. Bueno, y capaz nomás. Acá podemos descubrir muchas cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, yo había escuchado mucho del silbador, le dicen al pombero y estaban preguntando justamente de dónde sale él, ya que no... Normalmente se confunde que forma parte de los siete mitos, pero él es un ser apartado. O sea, no... Entre los siete mitos que... Los hijos de... Claro, de Taui Kerana no está el pombero. El pombero no fue, en todo caso, llamó la atención de Narciso Recolman. Era un bastardo. Más o menos así. Era palabras más, palabras menos. Y este es un personaje, sin embargo, entre... Yo recorrí bastante y tuve la oportunidad de rescatar estos cuentos. Y la mayoría de los cuentos que conocen los paraguayos son sobre pora y pombero. En tercer lugar estaría el tema Luisón y luego están los cuentos sobre los entierros, plata y hui hui. Esta sería un poco la escala. Pero acá hay muchísimos casos sobre pora y pombero, sobre todo. Yo recuerdo de chico haber visto, me acuerdo del Ojo de Menchi, donde hablaban del pombero. Y bueno, así como hoy se está hablando en Luisón, esa era la noticia en ese entonces del reportaje en el Ojo. Una cosa increíble. Todo lo que tiene que ver con la oralidad en el Paraguay. De hecho, ya eso implica que el abuelo, el papá, el papá, el hijo, ¿verdad? Todo a través de relatos. Todos conocemos ciertos patrones de conducta. O sea, por ejemplo, al bombero, si uno quiere hacer algún tipo de amistad con él, tiene que ponerle tabaco, cigarro, el famoso maco que antes se usaba, claro. Y como dice el cachiporro. En algún lugar en la casa y él venía y de acuerdo a eso, bueno, se asistía a la persona. La referencia más importante es que siempre protegía a la persona. Ahora, si por allí se enojaba, se enojaba más. Se rompía todo. Una de las versiones que yo llegué a recopilar contaba de una señora de criatura. Ella fue protegida por el bombero. Inclusive llegaban, como era una mujer, vivía sola. Era una madre viuda, tenía hijos. Y bueno, vivían en un lugar apartado y tenía, a veces, gente se le acercaba y ella aparecía. Ella decía siempre al bombero, le salvaba. Un día ella enojaba por un incidente que tuvo. Llega y ella le había preparado como una pequeña hamaca en la cocina cerca del fuego al bombero. Dice que llega ella enojada y le dice, es más de épico. Ella veía y le dice, bueno, eso le molestó. Y ella lo único que sintió es que con una especie de balde de agua, alguien le derramó el agua a ella. Pero de cabeza hasta los pies ella quedó mojada y ese fue el momento en que se fue. Dicen que al otro día todos los cultivos que ella tenía de maíz y de mandioca fueron arrastados. Y ella decía que el Caraí Pujaré, que es el otro nombre. Porque muchas veces la gente ya a ciertas horas de la tardecita y de la noche ya no puede decir el nombre. Porque llamarle por el nombre es justamente convocarle. Entonces la gente suele decir Caraí Pujaré, Xopombé, Ñaneirún, Cuyaycoá, vale. Se le da distintos nombres para no decir el nombre de él porque esa es una invocación. Y entonces la había desaparecido y la señora quedó huérfana de esa ayuda que por toda su vida tuvo. Son historias. Más allá de que sean ciertas o no las historias, son cuestiones que todo el mundo cuenta. Y bueno, vete. A la cuñada. Yo antes no quería salir a orinar lejos porque le tenía miedo. Al bombero. A mi abuela en mi cara pegada. Man, pero te hacen creer, boludo. Es que ahí, o sea, mi abuelo este te contaban que era real. En nuestra infancia era así tipo, frente al espejo no podíamos decir tres veces Candyman. Ay, qué cheto. Qué cheto. Qué cheto. Dios mío. A nosotros luego nos decían de chico, pero yo creo que era necesariamente para que hagamos la siesta. Sí. Porque teníamos una casa donde había muchos patios. La casa era pequeña, pero había muchos patios y a mí me gustaba trepar en el guayabo. Sí, sí, sí. Entonces me decían en casa que no podíamos trepar en el guayabo porque ahí le gustaba estar al Yase Yateré. Yase Yateré. Entonces yo no me podía trepar en mi árbol de la siesta. El personaje de la siesta de Yase Yateré. Sí. Una razón para que las criaturas vayan a dormir a la siesta, que era todo un ritual antes, era decirle, ¿Terejo y qué? Si no gustan de Yase Yateré. Sí, pero yo le quería ver, demasiado le quería conocer porque tanto me decían lo del Yase Yateré, entonces le espiábamos guau con mi hermano, a ver si le veíamos. Sí le veía. Es como los Reyes Magos. Nosotros inventamos que le veíamos, éramos más bolas, jamás le vimos. Yo escuché tanto en el interior que era así como que había gente que le llevó el Yase Yateré y se quedó loco. Sí, sí, sí. O sea, le soltaba en el campo y el tipo se perdía y volvía otra vez y volvía así trastornado. Y era así, le llevó el Yase Yateré o le llevó el culupín. Una de esas, en un lugar cerca de Piribehuí, a una criatura le lleva el Yase Yateré. Y le lleva tan lejos, bueno, toda la familia, los vecinos, todo asustado salieron a buscar y no la encontraron. Y después de más o menos siete días, dos personas que, pero muy lejos, decían que eran más o menos cinco kilómetros, una legua, hacían de la casa donde vivía él, dos personas que estaban limpiando el lugar donde vivían con machetes, escucharon un pedido de auxilio. Entonces, se fijaron y había, ustedes seguramente van a conocer la planta del Caraguatá con espinas, pero donde existe abundante Caraguatá, el Caraguatá, sí, por eso se le dice, el lugar donde abundan. O sea, una maraña de plantas de Caraguatá, todas espinosas. Y escucharon de allí el pedido de socorro, y cuando los machetes que tenía fueron cortando, ¿verdad? Y llegaron más o menos, según contaban ellos, a más o menos unos siete metros allí le encuentran a la criatura. La cuestión es cómo diablos fue a parar allí, si estaba totalmente cubierta, ni por arriba ni por abajo. Y le sacan de allí, le llevan, y la otra cosa es que decían que a esa criatura normalmente tenían que volver a bautizarle, para más o menos sacarle... Exorcizarle. Exorcizarle, más o menos. ¿Dónde es usted? ¿Por qué no durmió la fiesta ese mito allí? No, no, murió la criatura. No, 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 no. Chicos, pero a ver, yo les he contado algo a ustedes que... Yo no sé si ustedes pasaron por esto, pero había un mito, o sea, este mito es que... Si tu perro amanecía enfermo, o más o menos así, medio que para tirar la pata, un poco ese Caraguatá. Caraguatá. Le tocó, el pombero le tocó, y tenía que ponerle el pindó Caraguatá. Claro. Por su collar, o tipo, tenés que hacerle pasar por todo el cuerpo. ¿Para qué es el pindó Caraguatá? El pindó, las palmas que lleva para el rezo. Ah, ya, ya, ya. Dicen que Dios hizo el pindó, que cuando al diablo se le antojó hacer algo parecido, le salió un bocayá espinoso. Entonces, allí está una diferencia. Dice que muchas cosas que hizo Dios, en la creencia de la gente, que hizo Dios, intentó hacer el diablo y siempre le salió algo mal. No, 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 no. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Esa dualidad. Y por eso el hombre, el Dios hizo el hombre, el demonio. Eso no me ha dado claro. Qué machista el profesor, eh. Prope, es una consulta, una consulta. Quiero saber más, porque justamente el fin de semana estuve hablando con mi hija y le estaba contando acerca de los mitos de acá. Y el aho aho, según lo que yo le conté. Por favor, yo quiero escuchar a Pope hablando de los mitos. El aho aho es el árbol que, tipo, en un momento vos estás así en el bosque solo, verdad? Por eso repasa. En el bosque. Y escuchás que te dicen, Pope. ¿Y vos qué? ¿Qué? Y si ahí no rezas, este, te convertís en ese árbol que te llamó y vos estás así y el árbol que te llamó entra a tu cuerpo, digamos, o sea, tipo, entra, tu espíritu va al árbol y el espíritu del árbol va a vos y vos dejás de ser vos y empezás a ser árbol hasta que, así que tipo tocadita, ¿entendés? Mati. Y te voy a tener terminación. Es así. Esa es la filosofía de la oho, ¿no? Normalmente. Dicen que cuando uno transgrede la naturaleza, cualquier elemento de la naturaleza, el castigo más grande que una persona puede recibir es que aquello que transgredió en eso no se convierte. Hay una famosa historia que habla de una señora a la que se le puso el marcante de ella María Inambú. Inambú es la perdiz. Dice que ella usaba siempre perdices para alimentarse ella y sus hijos. Hasta que un día se le ocurrió cazar más Inambú de lo que normalmente cazaba. Y allí ya entró en el exceso, ¿verdad? Claro. Trasgredió la regla natural que era uno cada vez que necesitaba. ¿Y qué pasó? Comenzó a poner los ñujás, las trampas, por todas partes. Habrá puesto según contaban unas doscientas trampas. Dejó pasar dos o tres días. Era un cumpleaños. A los tres días fue y juntó un montón de Inambú. Dice que ella se ató estos Inambú. Llevó a Paraguay. Hay gente que conoce la piel de la vaca y el caballo se hacen unas piolitas. Ah, claro. Y se le dice tientopoí. Tipo llavero. O sea, se usa también. Es la misma, pero larga esta. Ah. Y con eso ella ató al cuello, a los brazos, a las piernas, por todos lados. Ahí venía arrastrándose hasta que allí le aparece lo que se llama el Inambú Yarí. El Yarí es el tutor, el protector de los Inambús. Todos tenemos protectores. La hormiga, las plantas. La balita, la pelota, todos. Todos, todos, Yarí. Y entonces él aparece. Y como el Inambú fue una cosa que más no sé qué sé yo, 30 centímetros. Este tenía dos metros. Enorme. Y dice que cuando los Inambú que estaban atados a ella, lo vieron a este Inambú Yarí. Entonces comenzaron a letear y le llevan volando a Aña María. Hasta que va a un lugar muy retirado. Pasó el tiempo. Ella dejó de hablar, comenzó a hablar como los Inambú. A comer como los Inambú. Hasta que un día, por esas cuestiones de necesidad, faltaba agua. Salieron a buscar ella con los Inambú. Y dice que en un momento ella sale del camino de los Inambú. Y por esas cosas, retorna más o menos al lugar donde vivía. Allí la avena, ella y sus hijos, se acercan y digo, oh mamá, oh mamá, decían. Y se acercaban y le pidieron, muy tradicional, la bendición mamá, la bendición mamá. Y dicen que Doña María ya no pudo hablar como hablamos nosotros en castellano guaraní. Sino que le salió algo parecido al lenguaje de los Inambú. Fue el castigo que ella recibió por haber trasgredido lo que normalmente está previsto como lo que nos corresponde servirnos a la naturaleza. Inche que hable. No. A mí me gusta el del Canao, por ejemplo. Cuidado, después del asado, vamos y tomó. Aniche, amigo Canao. Aní a Yeroku. O un debe de la noticia de su o Manojagüe. ¿Conoces eso? No, no. ¿Qué? La historia del Canao. ¿Qué es el Canao? El Canao es un... El programa menos paraguayo de la televisión paraguaya. El Canao, boludo. ¿Qué es el Canao? La primera vez que escucho es Canao. Canao, 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 Canao. El carancho. ¿Qué es Canao? No puedo creerme. Bueno. Llorando estaba el Canao. Oscar, pere a conocer. ¿Qué? ¿Qué es el Canao? El Canao es un pájaro. Un pájaro. La terminación un es negro. Es un pájaro negro. Que en realidad... Era un pájaro negro. Al que fueron... Él estaba en un lugar, en una fiesta bailando. Le llega y le avisa que la mamá estaba delicada. Estaba por morir. Y él sale y dice... ¿Qué me importa a mí? Yo estoy acá bailando. Claro. Entonces, ocurrió que murió la mamá. Y como consecuencia de él, el pago fue convertirse en Canao. ¿Verdad? Y allí un pájaro negro, así, luto, triste. Esa es la historia que le quedó por no haber respetado la enfermedad de la madre. Sí. Chicos, por favor. A mí me encantan las historias, los mitos sobre algunas cosas. Por ejemplo, él... Tiene su nombre en español, pero... Huayminghue. Huayminghue, sí. Es en guaraní. Que es tipo... Señora Cue, o tipo... Porque el grito es así como el... Aratau, creo que es en español. Urutau. Urutau. Urutau, algo así. Urutau. Men, es muy buena la historia porque cuenta que es una indígena que se enamoró del dios Sol. Urutau no es de Naruto. Ese es. Se enamoró de un dios... El dios Sol, algo así es. Puedo decir... Perdón, ok, cerrado. Bueno, a grandes rasgos. Sí. Y se enamoró de esta persona y que no le correspondió y que no sé por qué le convirtieron en ese pájaro y por eso este pájaro llora cuando el sol está entrando porque le hace recordar a su amor. Que lindo. Que lindo. La historia es muy linda. Está muy bueno. Algunas historias así de estas cosas. Sí, sí, sí. ¿Y dónde te acabaste esta historia que no he conocido? No, no. Hay muchas. Y bueno, pero disculpame. Espera un poco. Lastimosamente. Es como Ale conoce esa historia y yo no. No sé. Pero estamos a tiempo siempre. Ay, bueno. ¿Cómo es? Podemos seguir aprendiendo para eso estamos acá, ¿verdad? A mí no me contaron nunca. Ahí está. Hay un dato. Ahí está. Es lindo. Ese es el Urrutau. Mi mamá me acuerdo que me decía, mi hijo, ese no es cristiano, no tengas miedo. Es un pájaro. Porque se escucha a la noche y es como que está un lamento el que está haciendo. Y así como eso hiciste otro pájaro que se llama Yacaberé. El Yacaberé tiene un vuelo distinto a todos los demás. En vez de hacer un vuelo, digamos, horizontal, hace casi un vuelo vertical. Ah, claro. Porque él pasó por la experiencia de haber perdido a todos sus seres queridos, incluidos a su dueño. Y siempre todos los anteriores le dijeron a él que el día que muriesen iban a ir al cielo. Al cielo. Y entonces él siempre hace ese viaje hacia arriba como haciendo una plegaria, buscando a sus amigos, a sus dueños y luego una bajada picada. Sube y baja. Una... Que... Para ir cerrando nomás, en este bloque, por favor, quédate por favor para finalizar el programa, ¿si te parece? Pero siento nomás que en... Porque en la mitología griega era como desde... Partían de... Y romana, que es la misma comparación. Partían de algo que no podían explicar. Entonces le llamaban el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del mar, el dios de la guerra y ta, 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 ta. Entonces eran como politeístas, ¿verdad? Pero en este caso siento que todas las historias vienen como de un castigo. ¿Qué? Siempre una cuestión importante es en el... Hasta hoy. Hasta hoy. Porque nosotros lastimosamente tendemos a hablar de los indígenas a tiempo pretérito. Como que vivieron, habitaron, recorrieron, creían... Y ellos están hasta hoy. ¿Dónde? Estos mitos... Muchos de ellos son conocidos por ellos hasta hoy, ¿verdad? Eh... Difundidos, pero siempre es la tradición oral. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el caso de los indígenas siempre tuvieron un concepto de equilibrio en la naturaleza. Y cualquier transgresión es lo que en este caso creaba una... Le daba un toque de inmoralidad y por consiguiente había un castigo. Claro. Y ese castigo, en parte pasaba por esto de convertirse. Eso pasó con el Canao, eso pasó con la María Inambú, eso pudo haber pasado con todo. Y una forma de empatizar con aquello con que fuiste muy cruel, ¿verdad? Por supuesto. Increíble. Y cómo... Imagínense cómo esto fue siempre un contenedor de ese vínculo familiar. En alguna medida también basado a veces en el miedo. Pero una manera de tenerle a la gente en la casa, de no dejar que vayan muy lejos, de no dejar que por allí cometan algo. Todo muy amenazador. Jueves de noche. El Yarri que estaba en el Yarri. No jueves, pero no jueves balita. Ah, mismo, chicos, tiene una historia que era la hija de un cacique. Eh... Chicos, me parece leer un par de mensajes y nos vamos a la pausa, ¿sí? Bueno, dice... Eh... Pope conoce el cuento del pora con máscara de hockey que persigue jóvenes en el interior, dice... Eh... Profe, viva el partido colorado. Pope y Dora más perdidos que Piojo en Pelado, dice... Volvió Marcelo Jara alias Mandibulín. ¿Dónde es lo que te crees vos nomás... Dora... Lo que te crees vos nomás podés saber todo, Pio, dice... ¿Eh? ¿Eña María en Nambú, dice... El castellano está en la música del canal, dice... Eh... Viene a M el programa. ¿Qué cambiado está Padrillo Republicano, dice... El bombero para el norte argentino es más como un duende, dice... Ahor, ahor, hey, el Cheto Pope, dice... Eh... Ahajajajajaja... Ahajajajajajaja... Ahajajajajajajajajajajaja Bueno, con esto no podemos ir igual. Que bueno, ahor, ahor es buenísimo. Ahor, ahor. Ahor, ahor... Este... Profe, quedate nada hasta al final, por favor. ¿Cómo no? Eh... breve, vamos allá, volvemos. Muy bien, continuamos con Universo Paralelo y sigue el profe, y queremos promocionar también el libro del profesor Yacabere y Pucué. 15 cazones, estamos acá y podemos seguir en todas las librerías del VICE. Gracias. ¿De qué trata este libro, profe? Bueno, estos son cuentos recopilados, escuchar a la gente y transcribir, mencionando inclusive... ¡Qué lindo! En muchos lugares, porque yo les decía algo interesante hace rato, nosotros vimos mucho de la oralidad, por eso el libro se llama ¿Qué soñamos? Hasta ahora la gente dice, pues ya que sea, sentate y vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a contar historias. Y uno sale muchas veces al interior y las historias son estas. O sea, yo me voy, por ejemplo, imagínate, entró la señora al interior, por favor. Adelante, ¿verdad? caraypa, ahí, poja, no, ojalá, la duarte, era envidia, coja, tajura, pucuena, de, airón, zamba, oje, chavo, pa, ella, pa, pucuete, teñen, púru, en, me, v, cato, pe, y puta baite tú y güey ahí está, sí, sí, al principio que era tuve, ahí está ¿se entendió algo o no? sí, sí, yo entendía algunas partes, no fue tan mal con un poquitito de cuidado para una primera vez, está bien, pero yo te quiero preguntar algo y no importa que se burlen de mí porque yo estoy acá para aprender también hace poco veíamos la historia esta de las ropas de Luisón que habíamos comentado hace un rato y esto si no me equivoco pasó en Luque, y nosotros, yo soy de Asunción y siempre fui de Asunción pero la historia que me contaron cuando era chiquitita, ya se ya teré la viví en Sajonia, en Asunción, barrio Sajonia pero nosotros no éramos de escuchar mucho este tipo de historia de nuestro vecino cuera, eso nadie hablaba del tema pero se dice mucho que siempre los mitos están en el interior nomás, que tan cierto que eso es. No, 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 por cualquier en cualquier parte, ¿cierto? Inclusive acá hay una un lugar en el cementerio del sur yo les invito a aquellos aventureros que por allí tengan un poco de tiempo y sean tecores y visitar el cementerio del sur y allí hay un enorme panteón construido ya por la gente que recibió los favores de una señora que vivió llamada Francisca Villalba ¿verdad? Y esta señora fue asesinada se convirtió después en una persona que se le aparecía a los vecinos cada vez que su familia tenía una necesidad y con eso de por medio ella se mostraba a la gente pero ya la mamá y otra gente que sabían de ella decían que ella murió hace dos años hace cinco y hasta ahora hay gente que siempre cuenta de ella y acá cerca nos tenemos al cadete Benítez ¿qué le pasó a la caída? Paulito por ejemplo que está allí en el desvío pasando el desvío a Samberg ¿qué tiene que ver cada este...? y digo porque son son como espíritus como almas que han quedado y que hacen favores el caso de este el último que mencionaba Paulito la gente detiene OVNIUS el chofer detiene el uno es vasca él con su guarda ¿dónde está el agua? ¿toma 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 el agua? o sea no solamente historias de los mitos propiamente los siete que mencionábamos están acá sino que también ese tipo de pora que ya hay ahora de hecho un nenito que había muerto decapitado prácticamente pero todos tienen que morir así pero atendeme la voy a contar se iba en una excursión en el colegio esto fue en el 2010 11 por ahí donde ahora es el viaducto de Madeline había una columna él sacó la cabeza y era que murió ahí se le hizo un nichito y cuando se bueno le empezaron a dejar así peluchito cosas creo que hacía favores también entonces la gente como que le pedía y le dejaba así juguetes su última palabra fue 2-1-1 shakame definitivamente ese tipo de historias abundan claro que sí por todos lados uno va a encontrar ahora por ejemplo que se construyó esta duplicación ambos lados anteriormente uno podía una partida de nichos donde moría alguien se hacía un nicho y la gente tenía la costumbre de acercarse a la cruz de madera y sacar así como una astrilla y con eso hacían lo que se llama un curundú una especie de amuleto en una bolsita colgada de una de una soga usaban como una especie de collar y para qué porque eso un protector está el otro caso porque es terrible terrible de los que tenían y hasta ahora todavía hay casos donde se dan donde al recién nacido que fallece se dice que hasta los 7 años la criatura es pura y sin mancha de pescado claro o sea directo al cielo es un ángel en la creencia de la gente y entonces muchos tenían la costumbre de arrancarle esta parte del dedo del lado derecho la puntita de acá y entonces hacían una perforación en el brazo a veces en la pierna y allí introducían eso parchaban y eso se convertía en su amuleto abogado le decían profe solo por una cuestión del tiempo de la televisión me encantaría volver a retomar esta historia nos vemos la próxima semana gracias y pidan este libro el profe por favor David Agaleano y tiene un par de libros más así que cómprenlos todos tenganlo en su colección y si quieren también lo pueden venir a autografiar acá el lunes nosotros el martes nosotros nos volvemos a encontrar mañana con más Universo Paralelo chao profe chao chao